I know you know Son las cinco a la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz He conocido en novio Pequeño y no buen mozo Y sé que... ¡Self and Flavor! Aventura ¿Hola? Solo escucha Son las cinco a la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz He conocido en novio Pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste En mi peri no había conexión Mi única esperanza Es que oiga Es que oiga mis palabras No puedo Tengo novio No me enganches Por favor Mi amor No es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que eso Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón No, no, por Dios, no me enganches. No, 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 no. La mañana y ya no he dormido en nada, pensando en tu belleza y lo hago yo. Parar, el insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Conocí tu novio Pequeño y nuevo y mozo Y sé que no te quiere por su forma